llevá a la búsqueda porque ahí sí le vas a ver todo esto que va a pasar chepe chepe no tranquilo tranquilo el bicho chepe chepe pase para papá se va a mirar ustedes dos ahorita no estamos a decir nada pero ustedes dos de parte tuya papá ya no ande bromeando con él normal y después de cuántos años de 25 años que también o más que una camisita mira la camisita que anda eso que madura es diablo nosotros siempre te sacamos a venir con nosotros cuando anda acá así que antes de enojarte que ya sea con este burro o cualquier bichito cual con cualquiera de lo que anda acá porque nosotros no podemos andar dando este tipo de espectáculo en la calle porque imagínate pasa un policía o algo y va a venir aquí va a decir que está pasando aquí porque obviamente el tipo de cosas ya no se permiten acá entonces tienes que pensar lo primero o para empezar a hacer un espectáculo de esto o sea si estaban bromeando estaban bromeando pero no porque terminar vos así como terminaste porque si no te detienen todos y estamos digamos con un bichito de tu tamaño de o con un niño de tu tamaño y te agarra así de feo papá no te va a poder controlar vaya entonces vaya pey dice que te encontró aquel día con el otro niño peleando no pero es que no hay que llegar así no hay que llegar así vos sabes que nosotros ya de hombre o como sea ya con sangre caliente ya va llegando a la misma no pero es que no lo vio papá y va a saber si juega el juego no y no era juego obviamente cuando los vio que usted quedaba no era juego ya pues y cabal y está encima con todo esto incluso le ponía para que le pegara ahí porque el diablo le quería besar la boca eso no era broma era broma entonces mira hp tienes que controlar tu carácter papá porque eso no te vaya nada bueno y este tipo de cosas como te digo y más de con el diablo que el diablo sólo se sólo te apartaba o lo que sea imagínate te encontrás con un bicho loco de unos 15 años 16 años y se van a agarrar a darse con todo pues sigue en la escuela donde sea y aparte que va a matar te agarras y veo a vos tener llega y víctor llega chimirín que o más grande que ellos tenemos fuerza que ellos les va a dar más golpes papá y después te vas a meter en problemas a todos en lugar a llegar yo más que el mali el hijo de hueso también es loco para pelear no es más tranquilo así que mira controlarte papá porque de una de una broma no pueden llegar a algo así donde vos te pone así de furioso imagínate cómo estás todavía de cansancio es que está furioso todavía está furioso si le siente la energía ahorita tiene la sangre viendo no pero es que no es una que se ha mecha corta pues porque era broma pero ya que esté furioso todavía hasta ahorita pues ya no está normal que día darte galán papá y era más grande dice que haya bajado ya no es cuestión de pleito de nada pero pero es que vaya uno reacciona así cuando no puede hacer algo como mayor yo me ponía así también cuando él me molestaba yo no le podía no le podía pegar se enoja uno porque porque uno dice cuando esté más grande me voy a desquitar eso es lo que uno piensa y se pone furioso porque un mayor no más te agarra así de agarra así y ahí te detiene con una mano prácticamente entonces uno queda furioso como menor queda furioso porque dice y cada vez que te va a agarrar con un mayor siempre te van al mayor obviamente va hasta que ya después pero mira ahora el miedo me tiene en tu caso no en tu caso no sabe sabe con quién con quién también me agarraba así me ponía furioso con carlos porque carlos y una vez le dieron a mordidas chichas lo único que me podía defender era una mordida y le sampe una mordida papá pero aquí en la chicha y no lo soltaba y es una gran furia que sentía yo por dentro digamos que normal mi mamá me dio reata creo que la mujer se van a mordir para dejar el tema necesito que de la mano con el diablo pero no no poder pegarle más duro a él y eso pues lo que enoja porque no puede hacer nada de corría por eso y bromea con todo con cualquiera porque a veces hasta hasta ver quién cuesta pova cualquiera agarró pero también él tiene que ser inteligente y él sabe distinguir ya aquí ya no es que él fue el que se descontroló si vaya a que le decía ya 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 y él fuera al negocio podemos a ver él frente a todos los que andan aquí él es el más grande entonces tiene que ser inteligente y controlarse si yo dice ya no aguanto la broma mejor me hago un lado si conoces tu carácter papá mejor para darle cuando puedas pararle cuando no tiene como 14 llavas 15 tiene a 13 a trabajar vaya entonces chepe está en voz pero bien chepe ya deja eso que sentí hombre va a mirarlo a él pues ya bajarle tu mirada también que eso no te va a llevar a nada dale dale chepe dale grave si un abrazo no te va a dejar de ser hombre y nada me ya sólo no abrazo cualquiera no ni yo tampoco yo no yo no yo no yo no yo no yo no abrazo yo no abrazo yo soy macho va que vos macho va vaya nosotros no abrazo a la vela se agotaba que no ha hecho hombre vaya vaya tranquilo relax tiene que volver tu mirada que eso voy y ya nos vamos te hubiera comprado un fresco de manzanilla mientras tenga tu mirada así distraída porque no aguantas todavía con vos mismo así que ya y ya bailan a mí mírame a mí mira el diablo y a relajarte ya tranquilo mira tico ya la garrofeo en cancún pero después cuando otra cosa es otro tipo de descontrol es otro tipo de control para que para que participen gracias porque tico ha estado ahí con chepe hablándolo de chepe ahora como dijo limari da vueltas la tortilla pero chepe yo le hablo a la cámara que te hable a vos no hable a la cámara no a mí y eso no puede dar abrazos no me quiere agarrar a guay ahí es diferente porque eso te pareja es diferente porque es de pareja amigo cariño tocarle el corazón pero te voy a dar permiso que le dé las patas y cara a la llanta del carro y ahí va a sacar porque le pegamos un tropón aquí está y como está chepe ahorita lo doblan aquí soltando algo rojo ya la mirada le va bajando ya se le nota ya ya está masticando normal y todo esa mirada de verdad me cortó tico allá en cancún papá algo así la mirada de ticos pero a mí sí me hace caso porque yo ya le puse límite de que mancha es que tu error fue lo de los besos papá no todo va a entender vaya de hecho pero es que lo que está hacer gracioso y pues no va ya no ya no ya no para leer es que de que de que empiezas a correrte o puerto está jugando o sea es probablemente él está dando la pauta a entonces quiere jugar así pero ya tu mente también tu mente de adulto tienes que empezar a usarla ya empezar a usar tu mente de adulto si ya son padres familia responsable 25 años y escuchó los audios y hasta tratándome en bebé ahora sí ya te sentí tranquilo aquí entrego yo la cámara una mujer a la cámara aquí te entrego la cámara